Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mi también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Pide lo pasado y que vamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na, 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 y tú y yo volvemos a, na, 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 na A ser igual y vamos a, na, 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 y con amor Volvemos a, na, 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 vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mi también Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Pide lo pasado y que vamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na, 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 y tú y yo volvemos a, na, 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 a ser igual? Igual, te vamos a, na, 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 y tú, por favor, volvemos a, na, 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 vivo solo por tu amor ¡Oh, oh, oh!